Desde Mondragón Universitat A, estamos comprometidos con una política de la memoria que encauce la convivencia y la justicia en nuestra sociedad. En este sentido, estamos colaborando con la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco. Concretamente, participamos en una de las iniciativas del Plan de Paz referida a la gestión del presente. Se trata de una contribución compartida de las tres universidades vascas. Por ejemplo, para este curso 2015-2016, las tres universidades vascas, estamos colaborando conjuntamente con el alumnado universitario para abordar el pasado reciente de nuestra sociedad y hacer pedagogía de la violencia, la memoria y la convivencia. También este tipo de dinámicas con las generaciones jóvenes resultan necesarias y deseables en la fase de la reconciliación de la convivencia en la que nos encontramos. La primera tarea como sociedad pasa por visibilizar y reconocer el daño, dignificar a las víctimas y restituir sus derechos. Por otra parte, en el ámbito de la reflexión, el análisis y la investigación, creemos que a la universidad le corresponde comprometerse con las dimensiones teórica y ética de la nueva cultura de la convivencia, con rigor intelectual. Y por compromiso público, también le corresponde hacer pedagogía de la dignidad cívica, la virtud pública y el progreso moral de las personas y las comunidades humanas. Una premisa básica es que las víctimas merecen el mismo reconocimiento. La injusticia de un acto de terror no depende de las motivaciones políticas y los modos de pensar, hacer y razonar. La selectividad de las víctimas es un problema que debemos superar para afrontar una política de la memoria justa y completa que se encuentre con la justicia y el reconocimiento. Quiero aprovechar esta ocasión para reiterar nuestro compromiso como universidad, para trabajar para que el reconocimiento de las víctimas sea simultáneamente completo, universal y diferenciado. Paso a presentar en conjunto nuestro bloque que trata sobre la dimensión personal y vivencial desde la condición de víctima. En primer lugar, va a tomar la palabra durante 15 minutos Gema Barona Martínez, investigadora del Instituto Vasco de Criminología. Gema ha investigado desde la victimología aspectos como la justicia restaurativa y la memoria. Nos hablará de la investigación universitaria y su relevancia para la reconciliación de la convivencia. En segundo lugar, escucharemos los testimonios personales y vivenciales de Andoiz Corta, Mari Carmen Hernández y Pili Zabala. Para terminar, los asistentes van a tener ocasión para intervenir y plantear las preguntas deseadas. Escarri Casco, Gustio y Gemma, cuando quieras. Según no, muchas gracias. Lo único, no sé si se puede conectar a la pantalla del crítico que hay detrás. Pues ahí está. Pues sí, parece que se va a funcionar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Primero por, bueno, pues por compartir este espacio con Carmen, con Andoiz y con Pili, que son realmente... ¿Se me oye bien o...? Se me oye bien. Yo me siento más cómoda abajo. Y ahora os explicaré por qué. Si no se me oye bien, yo no. Pero yo me siento más cómoda abajo. Y bueno, podemos hablarlo así. Para mí es una gran oportunidad porque creo que hay personas que lo harían muchísimo mejor que yo de esta reflexión. Personas que están en el público y personas que no están en el público. Por lo tanto, también una gran responsabilidad que se ha dado en esta profundidad. Voy a hacerlo muchísimo. Voy a intentar ser muy breve, aunque yo quiendo arreglarme como las personas que me conocen pueden pensar. Son siete reflexiones. Muchas gracias. Y el moderador me contará si me entiendo. Por favor. Primero, la universidad frente a la violencia. Yo voy a hablar de la universidad pública vasca. Pero sí me gustaría hacer una reflexión a la universidad frente a la violencia a una víctima más. En qué medida la universidad ha prevenido la violencia que hemos vivido o hemos padecido durante tanto tiempo. Y en qué medida ha atendido o ha desatendido a sus víctimas. Y yo creo que esta es una reflexión que hay que hacerse. Y es una reflexión para la cual yo traigo los resultados de algunos estudios que nos indican que realmente la universidad podría haber hecho más. Esto es particularmente, con la universidad hay que ser particularmente existente si pensamos que es un foro de encuentro, un foro de aprendizaje, un foro de conocimiento con el diferente, con las ideas del otro, que debería potenciar esa libertad de ese pensamiento crítico. En ese sentido, una institución debe preocuparse así por los demás, cómo es posible que en ese sentido haya desatendido, yo creo que esto lo demuestran los resultados de nuestros estudios, a las víctimas en general del feminismo. Y a otro tipo de vulneraciones también. Una pregunta más, no se trata de caer en el victimismo, no se trata de caer en el victimismo, pero es cierto que al final ¿qué ha ocurrido en la universidad? Pues en la universidad de hace muchos años no ha habido libertad para hablar tan bien. Yo voy a comentar dos experiencias personales mías y otras tendría vosotras. Por ejemplo, ha habido censura, censura a la hora de utilizar autores y palabras, y esto es ridículo en un ámbito como es el universitario. A mí a la hora de hacer determinados trabajos, se me ha llegado a cuestionar que citase, estoy hablando de trabajos de hace muchos años, que esto ha cambiado, que citase a algunos autores que eran políticamente correctos, autores con un público muy estupendo. Por otro lado también la misma palabra terrorismo. Hace unos años yo pedí a una institución, cumplida también con la universidad, que por favor me quise una búsqueda bibliográfica con el vocabulario de víctimas de terrorismo. La persona que lo llevaba me dijo que eso era un término político, que no lo tenían ni lo iban a tener. Nosotros llevamos diez años en el Instituto Vasco de Criminología, mostrando la asistencia a víctimas de experiencias traumáticas, con el apoyo de la Dirección de Véctimas de Terrorismo, y me acuerdo que hace unos años una persona, estudiante en el postgrado, cuando le decimos que había la posibilidad de especialidad en victimización terrorista, dijo que ¿cómo consejíamos eso? Que eso era una cosa política. De que nos puede pasar que tengan que venir, o nos ha pasado en ocasiones, que tengan que venir a lo mejor profesores de otras universidades de otros países para estudiar lo que nosotros teníamos dificultad en estudiar o entender. Yo creo que ahora lo que vivimos es con una gran esperanza porque creo que las cosas son diferentes. Yo lo veo en mis alumnos. No tienen ningún problema. Yo doy clases de victimología en el grado de criminología y en el posgrado. Y cuando estudiamos, evidentemente lo estudiamos desde un punto de vista científico, viendo qué es lo que ha ocurrido, qué tratamiento se da en el grado. Existe una libertad que antes no se veía, existen menos miedos. Y esto es tan sano y esperanzador. Creo que realmente estamos en un punto diferente donde va a ser mucho más rico y va a haber mucha más libertad para estudiar y para investigar. Dicho esto, me gustaría destacar lo que yo quiero conseguir, muy breve lo voy a decir ya, por si no me da tiempo, esta idea fundamental de que un método de investigar, una de las tecnologías de investigación a acción participativa, no me da tiempo a entrar, pero básicamente es investigar con las víctimas. Investigación a acción participativa. Ese método de investigar es un método que es una forma de interpelarnos con la sociedad universitaria primero y como sociedad después sobre lo que ha ocurrido. Y es un método de interpelarnos con las víctimas. Nosotros hemos podido comprobar la soledad y la invisibilidad de las víctimas, de terrorismo en general. Y esto es un hecho, no es algo que sea debatible. Creo que es un hecho, no es lo que hemos visto ya a partir de numerosos estudios. En este sentido, bueno, yo he traído simplemente un testimonio que podría haber traído otros, que os quizá más impactantes. Claro, cuando nosotros proponemos una investigación a acción participativa, comentándolo con nuestros colegas, ahora que hay, bueno, por lo menos hay terminología, está mucho más en boga los estudios de corte cuantitabilista y experimental. Entonces, bueno, pero esto no es objetivo. ¿Cómo investigación a acción participativa? ¿Cómo que habláis con las víctimas para el diseño de la investigación, para el diseño de los objetivos de la metodología, y después desde los resultados para que os digan que les ha parecido, y en su caso, rectificar? Esto no es objetivo, ¿no? Pues, bueno, yo creo que hay un debate estupendo, donde sí defendemos que evidentemente es objetivo. Y con un compromiso también, porque las víctimas de terrorismo han sido instrumentalizadas, han sido tratadas como objeto de un mensaje. Era el canal a través del cual se enviaba un mensaje. Y nosotros, investigadores, esto lo he dicho muchas veces, y espero no ocurrir, lo he dicho muchas veces, nosotros no podemos tratar a las víctimas de terrorismo como objetos de investigación. Es lo típico cuando redactamos un proyecto, objeto de investigación. Las víctimas de terrorismo no son objeto de investigación, no son cosas de agua. Nosotros podemos aplicar el mismo método que en las ciencias experimentales. Son personas. Y nuestro primer interés, por lo menos dentro de la ética de investigación, es si esas personas no salgan reivindicadas de nuestra investigación. Entonces, para nosotros es muy importante trabajar con ellas. Con rigor, pero trabajar con ellas. Por eso, creo que esto presenta un cambio cultural en la universidad, porque la universidad no está acostumbrada a esto. En la universidad, y esto ya es una crítica general de los tiempos, está cada vez más productivista, en el sentido de que dónde queda bien, en el currículum lo que yo hago o no. Me encantó el profesor Chauzin ayer, cuando dice que se deberían presentar los proyectos que no han salido, donde detrás hay mucho trabajo de valorar el error o las posibles mejoras en proyectos. Me parecía muy interesante, pero lo cierto es que no es así. Entonces, es un cambio. Es decir, yo conozco a muy pocas personas que hayan investigado con víctimas y después se moleste, o sea, el trabajo de molestarse en enviar, en enviar los resultados de la investigación a las víctimas que han participado. Para preguntarle si les parece, ¿está bien? Bueno, pues esto normalmente se suele dejar, se está uno más preocupado, esto es una crítica personal más preocupada, ¿dónde publico esto? ¿qué hago con esto? Que a lo mejor, en decir, bueno, voy a debatir, y voy a tomar el tiempo de debatir los resultados con las personas víctimas que han participado. Por eso, yo creo que es perfectamente posible una investigación de hecho en participativa, o una objetividad de la investigación, controlando, como es la metodología, exponiendo los resultados dentro de lo que son estudios científicos para el diálogo y para la dialéctica, controlando al observador como observa, y una ética del cuidado y una ética de la proximidad, en el sentido que el profesor Escribó propone en su libro. Al final también lo que nos damos cuenta es que trabajar con víctimas supone una interpelación muy grande por los testimonios que nos dan. Y realmente vemos que la investigación cualitativa en este sentido, al intentar comprender las experiencias de injusticia, las experiencias de victimización, tenemos que tener un tiempo para esa escucha. Por eso el método cualitativo, a nosotros, aunque hemos utilizado también métodos cualitativos de cuestionario, esto resulta interesante, porque podemos intentar entender esas dimensiones de un proceso de victimización que es muy complejo, que es dinámico y que es muy diverso. Depende de cada víctima, depende de cada momento. Al final estamos trabajando con el dolor, es lo que decía, estamos trabajando con el dolor. Y el dolor, que muchas veces es manipulable, pues tenemos que tener mucho cuidado, pero estamos aquí con muchísimo, muchísimo respeto, muchísimo respeto. Una de las cosas que vemos que duele mucho a las víctimas es preguntarse el por qué, por cómo ha ocurrido suceder esto, el por qué. Y eso es algo que nos da nuestra clave, una de las claves para diseñar nuestras investigaciones. Algunos resultados muy rápidos sobre la universidad. Cuando hemos preguntado a las víctimas, ya había referido concretamente a datos de un estudio de finales del año 2013, donde encuestamos a familiares de personas asesinadas, de todos los grupos terroristas, si bien había naturalmente por números cuantitativos más víctimas de ETA, la universidad, ahora lo vemos en el siguiente gráfico, pues resultaba bastante irrelevante el papel que había podido tener. Ahora, su respeto entró después. Y el resultado de la inspección de las víctimas es muy interesante ver cómo la mayor parte de las víctimas, y esto no es exclusivo de las víctimas de terrorismo, el interés que tienen es que esto no vuelva a suceder. Es un interés que mira al futuro, es un interés muy generoso, en general, me atrevo a decir, y su interés es que esto no vuelva a suceder ni a ellas ni a otras personas. Entonces, esto nos interpela a la universidad, sin duda, lo podemos hacer. Sobre su contribución, están muy interesadas también en poder dar los testimonios. Entonces, esto también nos interpela a la universidad. ¿Cómo la universidad puede ayudar a que se recoja, a que lleguen esos testimonios también? En una segunda parte, ¿cómo llegan esos testimonios a los estudiantes? Creo que es una parte también principal, porque podemos tener esos testimonios particularmente recogidos en archivos digitales magníficos, pero después están llegando a las generaciones jóvenes. ¿Cómo tienen que llegar? Y, finalmente, vemos también lo que comentaban también los profesores, Auxin y Inariti, la idea de la fragilidad del conocimiento y la fragmentallidad del conocimiento. Realmente, la victimología pretende acercarse, intentar entender y explicar los procesos de victimización y de recuperación de las víctimas, como procesos sociales, complejos, dinámicos, diversos. Y es mucho más, siempre es la metáfora y deber, es mucho más lo desconocemos. Y lo desconocemos por un problema fenomenológico y epistemológico. Es decir, ¿quiénes son las víctimas? ¿Qué quieren las víctimas? Pues lo cierto es que no nos hemos acercado a la mayor parte de las víctimas para preguntarles qué es lo que quieren y qué quieren hacer, porque es muy difícil. Bueno, y esto está en la dirección, no todas las víctimas quieren participar con muchas y necesitas razones. Entonces, nosotros participamos con un número de víctimas que, evidentemente, hay mucho más. Siempre hacemos las peticiones respecto a que no se entienda en lo generalizable, en lo general de los resultados. Pero, realmente, al final, perdón, es mucho lo que no sabemos. Es mucho lo que no sabemos. Es mucho lo que no sabemos. Y hay muchos silencios. A mí esa es una parte, el mapa, la cartografía del voto, que me parece particularmente un permón interesante. Y había que haber puesto, pero no me va a dar tiempo, pero había puesto autenticidad en el sentido de que nosotros seguimos trabajando con víctimas este año y hubo un grupo de víctimas con el que nos reunimos que comentaron cómo no les había gustado una entrevista que hubo en televisión con una de las personas que formó, bueno, que estaba dentro de la vida, no clave, se había participado en un encuentro restaurativo y nos explicaron qué les parecía a ellos lo que había pasado en esa entrevista. Es una cosa muy curiosa. Primero, detectar la sensibilidad de las víctimas. Las víctimas tienen una especial sensibilidad y yo creo que esto hay que respetarlo. ¿Cómo no van a tener una especial sensibilidad? Y por otro lado, el hecho de que son importantes las palabras. Las palabras construyen el mundo son una de las palabras y son importantes los gestos. Y aquí hablamos un poco qué había pasado con el lenguaje gestual en esa entrevista también que había contestado algunas víctimas. No se ve bien, pero aquí preguntábamos, el estudio está en Google, si se teclea de sazón y esperanza de víctimas y terrorismo, aparece automáticamente y se puede ver. Si tuviese ratón, no giraría y se veía bien, pero me han dicho que no, no hay nada. Entonces, simplemente, ahí preguntábamos cuáles son las instituciones mejor valoradas que han ayudado más a las víctimas y cuáles son las instituciones mejor valoradas. Yo no voy a entrar ahora en igual que, sino simplemente fijarnos en la universidad. La universidad tiene un rol, sí, pero está adelante de algunas en cuanto mejor valorada, pero yo creo que para lo que llegue a ser una institución de la sesión de conocimiento y de enseñanza, pues realmente no está muy bien valorada. Por otro lado, arriba preguntábamos también cómo pueden contribuir las víctimas, y eso es lo que decía, que podemos ayudar. Las víctimas quieren contribuir primero con sus testimonios, lo azul y rojo, porque había posibilidad de una preferencia de respuestas tan unidas. Entonces, primero con su testimonio, después con la presencia en las aulas, ¿por qué no incentivar también la presencia en las aulas universitarias de las víctimas? La participación en debates, la presencia en actos de memoria, también la universidad trabaja, entonces tenemos un proyecto con diversas universidades, cómo se puede hacer mejor la memorialización con un estudio con diversos países. Y finalmente, el último gráfico es sobre este estudio, que fue ya digo, el final de 2013, ha tenido, ha sido el primer contacto de la Universidad del País Vasco con ustedes y el lo verde, el 94% dice, sí, no significa que ha participado usted, porque uno puede participar o no va a participar a la terapia, o menos si se ha interesado, ¿alguien ha contactado de la universidad para participar en el co-estudio? Pues la mayor parte era el que no. Al final, a mí me gusta más la palabra interpelación que autocrítica, no vamos a entrar en disquisiciones de términos, pero por qué, bueno, por una interpretación que está también personal de la idea de interpelar y de latín ese inter, me parece muy interesante si te dijo inter, entre, entre todos, entre distintas perspectivas, entre distintos momentos, etcétera, y interpelar en el sentido del lexema de empujar, empujar hacia algo, empujar para hacer algo, con esta realidad que duele, con esta realidad que hacemos, que hacemos frente al dolor. Y a mí me gusta mucho, Reyes Marte, yo creo que es una persona que ha reflexionado muchísimo sobre la injusticia, sobre el dolor y sobre cómo interpela el sufrimiento y bueno, actualmente recomiendo un libro en el que coordinaba la ética de las víctimas del año 2003, donde, bueno, hay diferentes autores, pero en su casa utilizando mucho la filosofía de Devinas y ese compromiso es la responsabilidad del comienzo, me parece bastante interesante. Y esas son preguntas que se han hecho otras personas intervinientes antes que yo y simplemente ¿quién lo que interpela? Las víctimas, las víctimas interpelan, el olor interpela. ¿A quién interpela? Pues a mí me preocupa mucho que nos interpele a nosotros como profesores y a nuestros alumnos. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Pues esa es una cuestión que a mí también me preocupa mucho porque yo veo a mis estudiantes, este tema lo tratamos, yo doy clases en segundos, son jovencitos, 19, 20 años y me preocupa mucho ver que ellos, hay muchos de esos estudiantes y lo comentaba también con otras personas que están aquí que tienen proyectos en este sentido, que esto les parece, si no les ha tocado de cerca, esto ya, bueno, ya ha pasado y llegamos a otra cosa, Y tampoco, luego profundizas y ves que realmente les interesa. Pero hay un momento en el que, ¿cómo les engancha? El cuando, el que sea intergeneracional esa interpelación, el donde, el donde se interpela, yo creo que se interpela en muchos sitios y en la universidad se debe interpelar también. ¿Y para qué? Pues al final, para tener un mayor, nosotros en los estudiantes, para tener un mayor, una mayor conciencia de nuestras vidas dentro de toda su interpidumbre para tener un cierto control de nuestras vidas también, que no nos maneje, que no nos manipule. Y para ese control, para esa conciencia. y termino ya, ahora sí, esto es algo que a mí me gustó mucho, un artículo que leí en el país, si no me equivoco, el profesor de Areti, sobre esa retroalimentación de enseñanza e investigación. Investigamos y enseñamos lo que investigamos, y en las clases cuestionamos lo que investigamos, y proponemos una hipótesis, etc. Entonces, yo creo que nosotros estamos comprometidos en investigar con las víctimas mediante esta metodología de investigación, la acción participativa, y resistirnos frente a la indiferencia y la desinculación moral, en el sentido que decía la Luna, su teoría de la desinculación moral, me parece que tenemos que intentar entender cómo es posible que la deshumanización, qué claves, qué contextos, qué atmósferas, qué atmósferas han propiciado que sea posible esa deshumanización respecto a las víctimas personas, porque es selectiva, no se deshumaniza a todos, se deshumaniza a un grupo de personas. Si no llegamos a entender, o intentar acercarnos a entender cuáles son los factores de esa atmósfera, esa atmósfera se puede eliminar. Esa es una cuestión que nosotros estamos, por ejemplo, que es algo no solo cultural, sino también tiene algo de mentalidad, como dice Reyes Mate, y de cultura. Y, bueno, esto es una cita de Ordin, quien ha escrito también, yo estoy muy preocupada por esta deriva productivista de la universidad, y en el fondo también de acuerdo con los profesores que me han precedido, con la idea de que podemos enseñar a nuestros estudiantes a hacer investigaciones magníficas, saben mucho de estadística, saben mucho incluso, se conoce toda la bibliografía relevante, pero en el fondo también aquí, cuando estamos hablando de estas cuestiones, estamos hablando de valores, de un valor básico, que es el respeto a la dignidad, el respeto a la vida, a la libertad, y a los derechos humanos en general. Y eso es algo que no es simplemente enseñar a saber hacer, es enseñar también a ser. Y esa preocupación humanística tiene que estar. Entonces, a mí me parece también que el hecho de que nos lleguen estudiantes que a lo mejor nunca han visto filosofía, porque no han cogido como optativa, etcétera, o que en las universidades no haya, por ejemplo, elevado en criminología, no tenemos una asignatura sobre ética, pero los criminólogos pues manejan muchas cuestiones muy complicadas desde el punto de vista de la ética. Si no buscamos ese espacio y el lugar para la reflexión, pues a lo mejor muchos alumnos y algunos no lo van a hacer. Y nada más, reivindicar simplemente la idea de la importancia del testimonio de las víctimas. Y por ello, y ahora sí que sí, esta es la última, humildad, humildad de los investigadores, humildad de los profesores. Y ahora, sí que me gustaría hacer una cita, ahora, si conozco también lo que tiene ahora, no sé si puede ser que sabe la cita. Es que me pareció magnífica la cita, había un cercano con esto termino para agradecer a las víctimas. Virginia Wealth dice, en su modestia, habla sobre sus lectores, y dice, en su modestia, los lectores, parecen ustedes considerar que los escritores están hechos de una pasta distinta de la suya, que saben más sobre los hombres de lo que ustedes saben. Nunca hubo error más fatal. Es esta división entre lector y escritor, esta humildad de su parte, estos aires de grandeza de la nuestra, lo que corrompe y castra los libros, que deberían ser el fruto saludable de una estrecha e igualitaria alianza entre nosotros. Pues la investigación acción participativa con víctimas busca esa alianza entre nosotros. Las víctimas son muy exigentes, a mí me gusta mucho cuando me llaman después para decirme esto no me gustó, esto, esto, cómo se puede cambiar, pero sobre todo son muy generosas, son muy generosas, les cuesta muchísimo venir a las investigaciones, muchas de ellas nos dicen que han estado sin dormir semanas antes y después lo van a pasar mal también. Por lo tanto, lo único que podemos expresar es gratitud, una gratitud inmensa a Andoich, a Carmen, a Pili, a todas las víctimas que han participado con nosotros y decirles también que los testimonios que nosotros recogemos los trabajamos, no tenemos muchos estudiantes, son 40 y 5 cada año que no nos conozco y de trabajo, pero con esos estudiantes trabajamos sus testimonios y tengo que decir que esos testimonios interpelan muchísimo a esos estudiantes más allá de las 100 días. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gema. Vamos ahora a abordar la dimensión humana, subjetiva, social de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el caso vasco. En un proceso de reconciliación que tiene como objetivo final poner la persona al servicio del valor superior de la dignidad humana, un proceso constructivo depende de un marco de motivación que implique hacer elecciones con sentido ético. Sobresalen tres compromisos. La revisión crítica, basada en la verdad de los hechos y del reconocimiento del daño injusto causado, la reparación y la prevención. Una convivencia reconciliada exige a la sociedad participar en su elaboración y consolidación. Es cierto que la victimización solo se puede superar mediante un proceso de elaboración personal interior. No obstante, una tarea tan exigente como dar una respuesta positiva y constructiva al dolor, al dolor del sufrimiento, no puede dejarse exclusivamente en manos de las víctimas. La sociedad tiene un deber ético para generar contextos, para impulsar y promover la reconciliación de la convivencia. muchas veces las víctimas son copartícipes de esa tarea. Es el caso de Andoiz Corta, Pili Zavalla y Mari Carmen Hernández. Son tres casos ejemplares que se han enfrentado a la victimización, que se han propuesto recuperar la soberanía personal que la violencia les robó. Ejemplifican la humildad y la generosidad que necesitamos para orientarnos por una solidaridad abierta a la verdad multilateral del sufrimiento. Evidentemente, en el caso de Pili, Mari Carmen y Andoiz, su condición de ciudadanos es previa a su condición de víctimas, un papel al que han sido obligados contra su voluntad. Con todo, su actitud constructiva, su actitud proactiva, su apuesta decidida por anteponer la condición de personas y de ciudadanos, creemos que resulta útil, necesario y deseable de ser escuchada en estas jornadas sobre el valor de la autocrítica. Sin más preámbulos, pasamos a los testimonios. Intervienen consecutivamente Andoiz, Mari Carmen y Pili, cada uno tiene 15 minutos, y a los asistentes os indico que el turno de preguntas posterior a los testimonios va a ser por escrito. Y que hay un auxiliar con cuartillas para que quien dese pueda escribir y luego retomar para la sesión de preguntas. Mesterigabe, Esker, y las que empezamos a la sesión de la autocrítica heriburuz, akatzeak eta autocrítica heriburuzko gauzazko, eta nik egizan daukat, kakakaren azteba nere buruan da, ez dakitzer aterako den gaur. Bueno, pensatze eta, a ber, zoze ateratzen den, menti gaur eratzen, bueno, egia esan oso interesgarria eta atzoko intermentzio guztiak eta egia esan oso, a beratgarra egizan ziren, niretzako, eta bueno. Gaur gainera esan digute, interpelature bai, beste bat, beste konseptu bageo, gaur gau, eta egia, eta egin dut zartu ere, eta bueno, nire ya, interpelatu beste bateagutzeko, eta niretzatzen dut egipaguteta. Bueno, buenos días a todos, e, como bien, me han presentatuz, soy Andoiz Corta, hijo de Jose Mari Corta, asesinado por Corta, por Rita, perdón, el 8 de Agosto del 2000, mi padre era presidente de ADEGI y fue asesinado de enfrente de la empresa donde trabajaba y era gerente por una bomba, un coche bomba en el momento del asesinato trabajábamos allí los tres hijos y otros familiares y fue una experiencia traumática desde el momento de la explosión sentir la explosión y los momentos y días posteriores mi padre siempre había sido defensor del diálogo de la paz él siempre mencionaba que como decía en euskera que por la paz merece apenas equivocarse él apostaba por el diálogo y también tenía un discurso de no ceder al chantaje de ETA y específicamente al chantaje del impuesto revolucionario que creo que por eso ETA decidió asesinarle la verdad es que la experiencia personal durante ese agosto yo tengo como una especie de laguna no recuerdo muy bien como sucedió todo no tengo un recuerdo claro recuerdo que era el último día de trabajo para todos y nos íbamos de vacaciones cambiar de un chip que en el que vas de vacaciones y de cuentas con esa situación pues no fue sencillo lo que sí recuerdo ahora después de conocer otras víctimas el apoyo que sentimos de la sociedad en ese aspecto ahora con retrospección reconocemos que comparado con otras víctimas que he tenido la oportunidad de conocer de los 70 y de los años 80 fuimos en cierta medida afortunados de poder sentir esa cercanía de la sociedad hacia nosotros entonces en ese aspecto es algo que nos ayudó nos ayudó en cuanto a la superación del dolor del odio y luego después de muchos años pues bueno he participado en el programa Día a Dían y he conocido otras víctimas y les tendré a ellas la oportunidad que expliquen un poco lo que hacemos en el programa Día a Dían porque claro a mí viendo ayer que aquí se habla de autocrítica pues yo digo ¿y yo qué voy a decir de autocrítica? ese es el tema de y la verdad es que bueno me sentí un poco con la curiosidad a mí porque me han llamado aquí ¿qué pinto aquí? pues hago autocrítica yo antes de la muerte de mi padre no era un activista de la paz no me quejaba no apoyaba a las víctimas a otros que sufrían la violencia sabía que mi padre estaba bajo amenaza y yo pues miraba para otro lado y ahora me doy cuenta que eso estuvo mal me siento mal por no haber estado cerca de de mi padre y de otras víctimas ¿no? que sufrieron la violencia después de la muerte de mi padre hago autocrítica cuando asesinaban a gente de ETA y yo decía que se jodan hago crítica eso estuvo muy mal estuvo muy mal eso está mal y por eso digo que hago autocrítica de eso también escuchando ayer a Carmen Guisasola cuando cuando escuchaba que alguien estaba presa y que llevaba muchos años presa pues estuvo muy mal que yo pensaba que se joda y que se muera en la cárcel y y bueno quería compartir con vosotros esa autocrítica que hago de mí mismo y que y y como bien me me ayudaron los las intervenciones de ayer de ayer esa autocrítica que me sirve a mí y que me ayuda a estar en paz conmigo mismo y como dijo ayer Ramón me autocrítico es que arreglas con hola buenos días a todos y todas yo soy Maricarme Hernández viuda de José María Pedrosa concejal en el ayuntamiento de Durango por el Partido Popular asesinado por ETA el 4 de junio del 2000 y mi marido llevaba 13 años en el ayuntamiento de Durango y los primeros años pues todo iba más o menos bien pero como 3 años antes de matarle empezaron las amenazas en la calle y luego de forma más directa nos han venido a casa un día y otro también las manifestaciones terminaban abajo de casa venían con pasquines a leernos a tirarnos piedras a la ventana nos han empaperado la escalera de arriba a abajo el día de inocentes nos han puesto 8 o 10 muñecos por todos los sitios Suésara de Ruga tú no eres inocente con nombre Pedrosa tú con apellido le llamaban así y en la parte vieja estaba en la zona de Chiquiteo y esto pues pancartas de un lado a otro de los balcones con dianas amenazantes bueno fue terrible en navidades también nos mandaban paquetes a casa con botellas vacías porque en la cárcel no tenían tal y cual y mi marido era una persona dialogante campechana pero bueno que estaba ahí que según algunas personas me han dicho después le han matado por estar donde estaba si eso justifica que a una persona la asesinen pues la verdad no me lo vuelvas a contar en fin bueno pues la vida familiar era bastante triste debido a esta situación que teníamos de este acoso y bueno llevo guardaespaldas dos años luego vino la tregua del 99 que bueno por lo menos en esa época en ese tiempo no se mataba entonces nos dio un poco de tranquilidad pero luego ya no quiso volver a coger los guardaespaldas en el 2000 que ya que había terminado la tregua y bueno igual estaba amenazado había aparecido en listas su nombre y bueno quizá lo hubiesen matado llevando guardaespaldas o no pero así lo tuvieron muy fácil porque mi marido no hacía distinto recorrido siempre venía haciendo el mismo recorrido y pues era un hombre que lo que me decía la alcaldesa estamos arriba en la comisión y bueno igual estamos discutiendo pero cuando bajamos a la calle tiene un filín y tomamos todos un vino junto desde que él no está eso no ocurre entonces por eso que era trabajador para para el pueblo y además en casa querían que lo dejase sobre todo mi hija pequeña y yo sí le decía que a ver si lo dejaba pero él había sufrido un infarto cinco años antes y entonces tenía una invalidez entonces no trabajaba su dedicación era completa al ayuntamiento por no por tener muchas horas libres pues lo mismo iba a cuidar exámenes a la comunidad a reunión con los vecinos hacía otro tipo de cosas ¿no? por su tiempo libre bueno el caso es que el 4 de junio viniendo para casa le mataron muy cerquita de casa de un tiro en la nuca yo estaba entonces oyendo la radio sola en casa y pararon la programación para dar la noticia de que habían asesinado a una persona tal igual dieron unas señas pero no dijeron su nombre pero bueno yo por lo que dijeron ya sabía que se trataba de él vino mi hija pequeña seguido y al verme pues no sé como estaba yo pues como un estado pues de shock no podía moverme ¿qué te pasa más? y no le pude contestar luego dieron la noticia en la radio y ella y yo con nombres y apellidos que se trataba de él llamé a mi otra hija y ya vino a casa quiso ir hasta donde había ocurrido pero no le dejaron llegar hasta allí entonces cuando vino la policía nosotros ya éramos conscientes de lo que había ocurrido luego empezaron vecinos a bajar se llenó la casa de gente de repente dejas tu anonimato y eres como centro de atención pues los primeros días pues y pasa un tiempo que no eres consciente de lo que ocurre ni de la gente que va ni nada cuando pones los pies en la tierra y dices esto es lo que ha ocurrido pues ha pasado un tiempo yo me prometí ser fuerte sobre todo por mis hijas porque decía yo si me ven bien a mí ellas se van a encontrar mejor y así decidí pues tomar todos los apoyos que necesitaba pues el psicólogo me recomendó Isaac el cuñado de Ortega Lara que estuvo a visitarme me recomendó un psicólogo John Elordui que está en la UNGO me tengo permiso para decir su nombre y bueno pues me ha ayudado muchísimo luego yo soy cristiana practicante entonces Jesús es mi modelo yo me agarré y dije aquí me tienes que echar una mano y bueno tengo muy buenos amigos y un poco con la compañía de ellos y eso dije yo yo tengo que seguir como sea para adelante y ojalá este lo que ha comentado antes sea el último que no vuelva a ocurrir por desgracia fue un año que hubo muchos asesinatos ese año en el 2000 y bueno pues intenté poner mi granito de arena desde el principio dije yo tengo aunque yo he sido siempre súper tímida y entonces pasas a hacer centro de atención entre los medios y eso me prometí hacer lo imposible pues porque eso no se quedase así pues si podía ayudar a que eso tuviese algún final en un momento antes que después para que entonces pensaba en mis hijas pero bueno luego mis nietos por ejemplo para que tengan otra vida más feliz que lo que hemos tenido en todos estos años de sufrimiento porque el sufrimiento ha sido muy grande para en todos los ámbitos esto hablando de convivencia bueno la verdad es que la primera vez que salí salí en televisión y me oyeron el carro y estuve con vosotros en Pamplona que fue mi primera salida y la verdad que allí no fue una buena experiencia porque la gente no respetó lo de las preguntas por escrito y todo eso y al final se tuvo que suspender si te acuerdas bueno pues total mi hija vino conmigo en esa ocasión pero ya después de visto lo que pasó ya no ha querido nunca acompañarme y la pequeña llevaba dos años en tratamiento psiquiátrico pues debido a lo que teníamos el problema que teníamos de acoso y todo esto y esta no quería ni oír hablar del tema y en vez de hacer el duelo aquí aunque empezó con el psicólogo también y con nosotras haciendo terapia de grupo esta puso tierra en medio yo sé que fue al extranjero y hasta por ahí pues año y pico estuvo y al final pues eso la sensibilidad la tiene un poco dañada porque yo creo que el duelo hay que hacerle costará más o menos pero hay que hacer ese duelo y bueno nuestra vida familiar era pues cambió totalmente porque al ser una muerte provocada no lo aceptas como una muerte natural aprendes a vivir con ellos y yo sentí rabia impotencia un montón de preguntas por qué para qué nada tenía respuesta porque todo había sido un absurdo y lo que no creo que he sentido nunca odio porque yo creo que es que eso me hacía daño a mí y bueno pues así empecé a retomar mi vida poco a poco y luego hablando de convivencia formé parte de la iniciativa de Glen Creek que los primeros dos años nos fuimos reuniendo en Irlanda porque el tema aquí estaba muy conflictivo y era un sitio idóneo para este tipo de encuentros víctimas de distintos terrorismos yo cuando me lo propusieron me gustó la idea porque yo tenía ganas de conocer otras historias de sufrimiento que sabía que las había y estar con otra gente lo que pasa que fue mucho nerviosismo y miedo porque no sabes con qué personas te vas a encontrar cómo te vas a sentir y todas esas dudas los primeros momentos la primera reunión fue impactante porque pues hubo por las ideas y por lo que sea hubo algunas palabras un poco fuera de tono pero eso se fue retomando en mejores condiciones y la verdad que que pues tuvimos dos años víctimas de ETA, GALI y Batallón Vasco Español y luego se abrió el abanico y ya decidimos que hubiese personas perseguidas amenazadas víctimas de abusos policiales y un poco personas que habían sufrido vulneración de derechos humanos la primera reunión ya he dicho el primer punto que tuvimos en común todos era el dolor y el sufrimiento que habíamos padecido cada uno cuando iba diciendo su testimonio iba sintiendo esa angustia y ese dolor de esa persona que había sufrido lo mismo que tú la pérdida al final de un familiar de un ser querido fue una iniciativa que se desarrolló durante cinco años sin filtrarse sin salir fuera entonces yo creo que por eso fue exitosa y bueno muy positiva para la gente que estuvimos allí nos permitió compartir expediencia conocerlas entenderlas y tomar conciencia de lo injusto de la violencia padecida pasamos del conocimiento mutuo a la empatía y el reconocimiento del otro quisimos hacer con nuestra experiencia común una contribución a favor de la convivencia el conocimiento directo de las diversas experiencias nos permitió proclamar que la violencia padecida por todos nosotros ha sido injustificable y nuestra esperanza a una convivencia respetuosa y constructiva en una sociedad plural libre y justa y así lo explicamos cuando sacamos a la luz un documento le sacamos el 27 de junio del 2012 mensaje ético de convivencia y una invitación a la sociedad a hacer la autocrítica bueno ahora he cambiado la palabra casi me gusta más la otra de su pasado mediante un compromiso ineludible con la verdad y la justicia nuestro compromiso el que fue trabajar en nuestro entorno bueno el compromiso que cogimos fue cada persona trabajar en su entorno cercano con un mensaje constructivo luego participé también en los encuentros restaurativos con víctimas con la vía en anclares fue duro y yo estaba nerviosa pero bueno pues me pareció buena idea no era la persona que había asesinado a mi marido porque los chicos que asesinaron a mi marido estos explotaron en Bolueta en agosto de ese año eran dos bueno había más gente en el comando pero eran los dos chavales de Durango que conocíamos que eran pues uno un año mayor que mi hija la pequeña y el otro también muy joven bueno pues este chico parece que al principio pidió hablar con sus familiares con los familiares de la víctima que él había coasionado pero no quisieron y entonces fui yo y la verdad es que yo iba nerviosa y con un montón de preguntas pero él estaba peor que yo entonces era un chico que era muy joven llevaba 20 años en la cárcel y estaba con el tercer grado era una historia muy triste la suya porque con 19 años entraba en la cárcel y había pasado allí toda su juventud yo cuando salió le dije pues podía ser mi hijo es que le vi tan joven y bueno pues él me contó su historia que era muy triste y tenía él lo que a mí me quedó es que él había hecho un proceso de de reflexión y arrepentimiento y bueno el daño que había hecho no tenía vuelta de hoja y el daño que había hecho a la familia tampoco entonces lo que a mí me quedaba de positivo era pues esa reflexión que había hecho y ese arrepentimiento entonces yo le él tendría que salir a la sociedad a reinsertarse de alguna manera y a seguir con su vida y yo le animé para que siguiese en esa línea el objetivo de los encuentros no era pedir perdón ni perdonar era reunir a dos personas unidas por el dolor una por el sufrido y otra por haberlo generado el perdón es importante pero no imprescindible pienso que lo importante es que se acepte que se ha causado daño y dolor también fue importante el trabajo que hicieron los mediadores profesionales luego pues si estoy en este módulo hemos consensuado el grupo un documento EREX y y venimos la mayoría de el proyecto a día a día yo empecé con el anterior gobierno que el proyecto que presentaron Xavier Echebarria y Galo pues ir a los colegios al principio me pareció no había estado nunca delante de gente tan joven y entonces como muy nerviosa eso pero viendo con el respeto la atención y que te escuchan y la verdad es que te vas cogiendo confianza y sabes que el mensaje les llega somos víctimas de distintos terrorismos y violación de derechos y violación de derechos humanos y es igual una persona que otra porque todos llevamos el mismo mensaje constructivo es explicar nuestro testimonio de una forma sencilla sin odio y llevando ese mensaje constructivo la valoración es positiva y enriquecedora para ambos luego pues te voy a dejar Pili porque contestó lo de Heraitis que estoy con ellos con el grupo que la mayoría de nosotros venimos de a día a día del colegio de los colegios normalmente estamos yo he estado con jóvenes de 16 18 años de cuarto de la suprimero bachiller por ahí bueno qué más yo creo que los valores de la autocrítica del pasado pues ayudarían como se ha dicho aquí yo creo que ayer se dijo construyendo la convivencia no estuve pero leí algunas cosillas yo creo que la sociedad tiene que hacer un ejercicio de revisión con el objetivo final de rechazo a cualquier vulneración de derechos humanos todo lo que se hizo mal en este conflicto de tantos años la falta de valores la falta de respeto y el no considerar al otro como persona ha fallado gran parte de la sociedad vasca ha justificado la violencia y otra parte no la ha justificado pero ha mirado para otro lado mucha culpa de que la violencia haya durado tanto tiempo el terrorismo de estado más grave si cabe aunque el resultado final fuese el mismo ya que causó un gran daño a la democracia que ocurre entre los partidos políticos que muchos bueno o algunos para que yo diga o digamos que Matara estuvo mal hay un abanico de cosas que otros tienen que decir que no cogen la iniciativa y lo que tiene bueno la comentará Pili ellos tienen que ser valientes de dar ese paso porque tienen estamos obligados a entendernos entre todos esta es una sociedad plural en la que todos tenemos cabida y con echarse nuestros autos y si nos arregla nada entonces y hay gente que desea pasar esta página y no hay que cerrar las heridas que no se cierran en falso porque anteriormente ya tenemos que no se cerraron como es debido y hay esas secuelas que tenemos entonces una memoria crítica y autocrítica para construir la convivencia será un proceso lento pienso ir cerrando heridas valorando lo positivo en cada circunstancia ya que se trata de ir construyendo creo que es el camino eso es todo bueno voy a empezar voy a hablar un poco de mi mirada al pasado pero desde una lectura en clave humana yo soy Pili Zavala y en 1983 el 16 de octubre secuestraron a mi hermano junto con José Antonio Blas vivían en Bayona eran dos jóvenes de 21 y 20 años y estaban refugiados en Bayona llevaban dos años prácticamente viviendo al otro lado de la muga mi hermano junto con otras personas intentó atracar un banco en Tolosa y bueno y parece ser que parece ser digo porque la la presunción de inocencia siempre debe prevalecer ante actos que no han sido juzgados mi hermano no fue juzgado por ser miembro de ETA aunque se baraja la posibilidad de que fuera de ETA la cuestión es que estaba refugiado y le secuestraron quiero quiero contaros un poco los primeros días tras el shock de la tragedia emocional como recuerdo yo aquellos momentos hace 32 años yo tenía 15 años pues los recuerdos los recuerdo con mucha tristeza con absoluta impotencia desorientación desesperación yo estaba en Tolosa en casa con mis hermanos los pequeños nosotros éramos 6 ahora somos 5 era muy habitual antes ser familias numerosas y recuerdo estar en Tolosa esperando las noticias en casa mi madre y mis hermanos cuando mi hermano el mayor junto con el hermano mayor de Hoshan iban a rastrear con otras personas por los montes para ver si se encontraba donde estaban Hosh y Hoshan desgraciadamente siempre que volvían nunca traían ninguna buena noticia en estas patrullas de búsqueda pues hubo mucha gente que se solidarizó hubo refugiados hubo amigos familiares pero así estuvieron aproximadamente unos 20 días y estaba claro que esta vía no era factible cada persona tiene su vida laboral su vida familiar y irte todos los días a Iparralde a estar andando 8 horas al día por el monte para ver si les encuentras pues no es factible la cuestión es que nosotros teníamos esperanza de que aparecieran pero poco a poco pues las esperanzas se iban perdiendo yo creo que la peor parte de todo este proceso la llevó mi padre mi padre era camionero y mi padre no podía estar en casa entonces bueno recuerdo cuando él venía pues las noticias pues no eran gratas esto supuso el comienzo de la tragedia humana vivida por nuestra familia sin ningún tipo de apoyo institucional oficial ya perdonéis durante casi 12 años de desaparición forzada delito considerado de mayor gravedad por la ONU respecto de las vulneraciones de derechos humanos bueno ya me tranquilitaré ya perdonéis a veces mi emoción la verdad es que una desaparición forzada no es un asesinato es algo mucho peor y yo creo que esto no ha sido suficientemente investigado me parece que dada el tipo de de sucesos que hemos conocido en Euskal Herria pues se se sabe muy poco de la desaparición forzada y yo creo que se debería de investigar más las secuelas psicológicas que produce en los familiares que no tenemos una tumba donde poder depositar unas flores más luego si hacemos una lectura en clave política yo he dicho la lectura en clave humana en clave política os diré que los partidos vascos sabían más de lo que callaban eran conniventes con esa clase política corrupta y asesina que planificaba y aplaudía al comienzo del GAL intuir presuponer o saber que se están cometiendo abusos de poder con el desenlace final de la sucesión de asesinatos de ciudadanos vascos refugiados en Francia y optar por callar y no denunciar me parece un delito me parece no es un delito por tanto mi autocrítica en esta época es que la actitud permisiva de los políticos de entonces me parece que no fue la adecuada y creo que este tipo de comportamientos humanos no sirven para generar una sociedad en paz me parece que tenemos que hacer autocrítica y precisamente los responsables políticos de aquella época creo que deben de realizar autocrítica la respuesta social nosotros pues por las características del suceso tuvimos apoyo por parte de la izquierda de la izquierda pero es cierto que se movilizaban realizaban manifestaciones y en esas manifestaciones se oía agora etamilitarra a mí eso me producía dolor yo desde el momento que desapareció mi hermano sabiendo que en ese secuestro en esa desaparición estaba prácticamente involucrado el Estado español desde el momento que desapareció afortunadamente nunca tuve sentimientos ni de odio de rabia sí mucha pero de odio nunca y nunca me he alegrado del asesinato de nadie causado porque no haya sido causado reconozco que eso es una una virtud una virtud en no sentir odio una virtud en no alegrarse por el mal ajeno y creo que eso es algo que se debe potenciar en esta sociedad no alegrarnos del mal ajeno el resto de los partidos no nos apoyó ninguno de los partidos nos apoyó y eso es muy doloroso que oficialmente desde las instituciones que te tienen que proteger y son los que tienen que guiar el país no te protejan y sientas ese desamparo y además sientas ideas el agravio comparativo en otro tipo de sucesos cuyo comportamiento el endacari y el resto de partidos políticos es ayudar a la víctima ayudar siempre hay que ayudar a la víctima a la persona a la que está sufriendo la persona que lo está pasando mal necesita siempre ayuda y eso me parece que deberíamos de aprender todos cuando una persona sufre necesita el apoyo la ciudadanía la ciudadanía en general reconozco que la recuperación de nuestra familia fue posible gracias a personas que nos mostraron una bondad una humanidad una compasión y un apoyo en los momentos más inciertos y difíciles de nuestra vida lo que os estoy contando es la parte son los peores años de mi vida la parte más dolorosa afortunadamente la vida es algo más mucho más afortunadamente siempre existe gente íntegra que te demuestra su sabia humanidad y eso es cierto hay gente de una bondad enorme y gracias a esa gente se puede seguir adelante yo tengo la suerte de que mi familia afortunadamente no hablábamos no hablábamos de esto cada uno lo lloraba en silencio pero afortunadamente mis padres bueno pues supieron fueron muy sabios supieron darnos el amor incondicional necesario para poder salir adelante y bueno fueron muy inteligentes y lo que intentaron fue que nosotros estudiásemos digamos que su prioridad era que nosotros estudiásemos para poder tener un oficio una profesión digna y que nos permitiera vivir dignamente y pudiéramos superar ese proceso de dolor y la ausencia de mi hermano yo durante muchos años he tenido miedo de los 32 años que han pasado aproximadamente 28 años he estado sin hablar y de hecho la primera vez que hablé en la fe de Yonan en Aranzazo lo primero que hice fue llorar la primera vez que hablé también estaba Marina pues de vez en cuando me emociono y lloro ya lo siento me parece muy importante hablar de todo aquello del terrorismo de ETA del terrorismo de Estado investigar el terrorismo de Estado que no se ha investigado que no se ha perseguido que no ha interesado que se han desclasificado los papeles todo eso lo vamos recordando ¿verdad? durante muchos años lo peor que pudo suceder es que se polarizó la población al final no sabíamos qué es lo que teníamos que pensar qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal y yo siempre digo yo tenía 15 años cuando esto sucedió yo creía en Dios nosotros hemos estudiado en colegios religiosos mi familia es católica mis padres han sido practicantes y yo creía en Dios de la noche a la mañana dejé de creer en Dios y es una pena porque la gente que es creyente tiene una fuerza interior o un apoyo que yo ya no lo siento me parece muy importante y en aquella época para mí era muy importante poder creer en algo y tener ilusión y es difícil porque los años iban pasando y las ilusiones no eran muy habituales en las noticias es cierto que personas con una moral íntegra y objetiva sensata e imparcial me hizo poder ver cuál era el camino que yo tenía que elegir y afortunadamente yo no acudí a manifestaciones porque ya os he dicho que los eslóganes de las manifestaciones que solicitaban la liberación de mi hermano iban acompañados de otros eslóganes con los que no compartía y que siempre he rechazado nunca me ha parecido que la violencia es el camino que sirva para construir ningún tipo de convivencia ni de comunidad ni de sociedad y creo que una sociedad sabia e inteligente tiene muchísimos instrumentos de diferentes tipos para poder desenmascarar e investigar todo aquello que se quiere ocultar me estoy refiriendo al terrorismo de Estado quiero recordar o incidir sobre todo en el olvido institucional para nosotros fue una tortura psicológica yo siempre digo yo no he sido torturada físicamente y supongo que la tortura física día tras día la tortura a la que sometieron a mi hermano durante casi tres meses pues debe de ser la verdad muy doloroso pero además me pregunto voy más allá y me pregunto ¿quién es capaz de torturar que pasa por esa mente humana que está pegando un ser humano que pega a otro y le sigue pegando y le sigue pegando y va sangrando y le quita un diente y le abre una herida y le hace un hematoma y sigue gritando el torturado y el torturador le sigue torturando y encima no hay uno si no hay más de uno y nadie se compadece de esa persona a mí eso que queréis que os diga pero yo creo que eso es digno de revisión y la tortura está ahí y sabemos que las fuerzas de seguridad del Estado han utilizado la tortura de hecho se está haciendo un informe debidamente investigado Paco Echeverría y otros colaboradores y creo que ese informe es realmente necesario para poder entender muchos procesos que han ocurrido en Echeverría no percibir de forma clara y definida el reproche social oficial institucional nos producía mucha tortura psicológica eso supone un desconcierto y aumenta la sensación de abandono y de falta de apoyo hay que tener en cuenta que el apoyo es un factor protector y cuando sufres un trauma de este tipo no lo digo yo lo dicen psiquiatras como Luis Rojas Marcos cuando sufres un trauma de este tipo hay que intentar poner solución lo antes posible en nuestro caso no hubo nadie que nos ayudase nadie me refiero no hubo ayuda profesional cada uno tuvimos que buscar el camino que nos pareció más adecuado José Guimón catedrático de psiquiatría analiza las emociones y miedos de los afectados por el terrorismo y de los presos de ETA escarcelados y detecta un deterioro ético tremendo en la sociedad vasca aquí hemos callado todos a día de hoy bueno pues a día de hoy os diré que existe una ley la ley de reconocimiento y protección a las víctimas del terrorismo del 2011 en la que el Ministerio de Interior hace una interpretación de esta ley según el convenio europeo y según su interpretación yo no soy víctima del terrorismo y yo me pregunto ¿cómo que yo no soy víctima del terrorismo? ¿y qué es el terrorismo entonces? ¿y qué es lo que hemos vivido aquí? ¿y quién es víctima del terrorismo? en un estado democrático de derecho no se puede tolerar que en pleno siglo XXI se considere que no estuvieron mal las prácticas ilegales de funcionarios públicos y de fuerza finalmente yo creo que debería de llegar el perdón público el Endacarí lo hizo el 5 de junio pero todavía queremos más el perdón público de los descendientes socialistas y aversales que deben de hacer una lectura crítica del pasado de sus partidos y hablar claro de las responsabilidades por los delitos cometidos por personas que durante años han seguido como modelos no éticos ni morales ni humanos cuando se humaniza el proceso de paz y se le quita la alta carga política se entienden mejor los comportamientos humanos que jamás se deberían de repetir y mucho menos disculpar contextualizando la época tan dura que nos tocó vivir que nos tocó vivir es bueno pero p vamos a Bueno, es que ricasco, no son qui, garría y sanda. Teníamos previsto, bueno, si no abro una tanda de preguntas, son las diez y media, como deseen los organizadores. Vale, diez minutos. Gracias. Bueno, va, mire, parte de ti que ir hoy eskerra que man, testimonio a mi gusto dute un qui, garría, eta valía a un dico de sandela. Eta, nuevamente, agradecer a Globernants, y en nuestro caso, como Mondragón, el trato que nos han ofrecido, tanto Juanjo como Miquel, para la organización de esta sesión. Es que ricasco gusti hoy. Gracias. 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 Gracias.